Filas, filas y más filas. Esto fue lo que se apreció este martes principalmente en horas de la mañana en la ciudad de San Isidro del General. Debido a que el lunes fue feriado y estamos a inicios de mes, muchos adultos mayores llegaron a retirar su pensión, mientras que otros para hacer sus trámites. Esta fue la fila en las afueras del Banco de Costa Rica, mientras que esta en el Banco Nacional, esta en la Municipalidad y esta otra en Copia Alianza frente al parque. En esas filas nos encontramos a doña Luz María de 72 años y su esposo don Carlos de 71 años de edad, quienes venían a retirar su pensión desde la comunidad de Mollejones de Platanares. Retirar la pensión y ahí uno ve. Qué difícil, ¿verdad? Es triste esto, sí. En este tiempo que estamos con pandemia y que hay que cuidarse mucho. Y que tenemos que estar tan arrimadas la gente, ¿verdad? Que no hace caso, uno se arrima uno a otro y no hay cualquier problema, ¿verdad? Es esto. ¿Esperaba usted encontrarse una fila así? Ay, no, jamás. Yo creí que no iba a haber tanta fila. Y no hace en este momento que estamos aumentando mucho los casos aquí en Pérez. Ay, sí, qué miedo, ¿verdad? Ya le da miedo uno salir, pero ya por necesidad tiene que hacerlo. ¿No hay otra forma de retirar la pensión? No. ¿Sólo presencialmente? Sí, es algo terrible por lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué problema con esto, verdad? Y el problema es que a veces no hacemos caso nosotros. Y entonces es el problema, ¿verdad? Que ahí no despertamos. Y aquí con este problema, con esto está feo. No sé qué queremos hacer, ¿verdad? Ellos venían a hacer ese trámite de la pensión, pero en las filas había personas que llegaron para hacer varias cosas. Sí, es problema porque la gente no está tomando las medidas, ¿verdad? Que deben de seguir. Al menos las personas que vienen a los bancos son necesarias, ¿verdad? Porque son cuestiones de pensiones o de algún depósito, alguna cosa. Pero la mayoría de gente lo que sale es al comercio ya, ¿verdad? A otras actividades que podrían, pues no sé qué día escoger, porque ahora casi todos los días está lleno Pérez. Y definitivamente es un desorden total. Mi opinión es que se debe ordenar un poquito mejor el asunto, para que no haya tanta aglomeración de gente. Pero de ahí, lo que hay que hacer es tener paciencia y tolerancia un poquito. ¿Tiene algún trámite importante? Sí, sí, trámite más que todo de tarjeta. De tarjeta, pero abriendo a las 9 y 30 y cerrando temprano es difícil. Es difícil uno acomodarse más. Mucha gente, ¿verdad? Es complicado, ¿no? Todo el mundo respeta las medidas. Cada quien individualmente trata de acomodarse a la situación, pero sin embargo, todo este caos es producto de la situación. Entonces uno tiene que amoldarse y adaptarse. Yo creo, bueno, es mi forma de pensar, es una cuestión que ya tenemos que convivir con esto. TV Sur Noticias pudo observar que los guardas de seguridad salen constantemente para acomodar a las personas y que guarden el distanciamiento. Sin embargo, poco después, esa disposición no existe y las personas hasta se aglomeran.